Los chicos de Aurin, un año más en esta gala en la Neos Fanagual, importante para vosotros este día, ¿no? Sí, siempre lo ha sido, ya llevamos dos años y bueno, para nosotros es genial poder venir aquí y dedicarlo a todos nuestros seguidores que son los que nos apoyan siempre y esta gala va para ellos, claramente. Presentaréis el último disco que habéis lanzado, Circus Avenue, que ya está arrasando en ventas. Circus Avenue que hoy, hace unas horas, nos han dicho que era número uno en España, o sea que no podemos tener mejor día para inaugurarlo y cantaremos Pometir, que es el primer sing. Cantad un poquito de alguna canción de este último trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Saturday o...? ¡Gracias!